Los precios extremadamente caros, están vendiendo 10 zanahores, 10 zanahores contadas, las unidades en 5 dólares, 10 Las lechugas las están vendiendo a 1 dólar, la papa subió exorbitantemente, demasiado caro Las col a 1.50, todo caro, los limones, todo subido y eso es un costo de la costa Usted va para atrás, la cebolla, el ajo, la cebolla blanca, el triple de lo que cuesta Todo está caro, ¿por qué? Si el paro aquí no ha progresado, el paro aquí no está Porque los precios de la costa, como la hierbita, como la cebolla colorada, como el limón, todo eso porque ha subido No hay ningún tipo de control, ninguno, ningún tipo de control, ni de las autoridades, ni de ningún tipo, de nada Cuando yo les digo que está muy caro, les paso diciendo, voy a denunciar alguna cosa Denuncien, denuncien porque todo subió, a nosotros nos ven en carro también, pero ellos están especulando Y en realidad, pasar puesto por puesto o preguntar a todo mundo, a los ciudadanos Si es posible, en cuánto están comprando, si le alcanzan para sus hogares O si un negocio va a progresar, porque así no se puede Deberían controlar, o sea, pero controlar y venir día a día para que sepan cómo están vendiendo No se puede, nadie puede así No se puede, nadie puede así